TEMÁTICA INTERNET peut-emed bocadillo La verdad ahora no sé que yo soy un cabrón La verdad es que ahora yo a la altura del suelo por eso eres l'afombrilla y con cara de ratón Si tú eres la puta enlata En la página la enlata TEMÁTICA INTERNET En su casa está volando a listonar Ótima qué te doy qué te doy a dar pal pelo Búscate un peluquero Neno no me va a joder si en verdad eres Tiktoker Y eso ya te daña, una mano arriba pa'l que se caga en España. La verdad es que ahora tú aquí ya no lo ves, no me hables de Internet, el ruso tiene más pestañas. Y ahora que así ya vibró, claro que hay algo que de este pavo me raya, que me habla del Internet de incógnito, porque a la noche está pegado a la pantalla. De noche con el alcohol, ruso, vaso de ti, estoy haciendo ese rol. ¡Ah! Te gano el rol, primo, es que mira que es mongol. Internet, hey, yao, me la suda, primo, si vengo pasao, todo doblao. Hoy te gana el R3, no te encuentran en la web. ¡Ah, el R3, porque yo soy un portento, y sabes, R3, solo eres un excremento. ¿Ves qué? No podrás hacerlo, recarga la página a ver si tiene tu talento. Porque no lo encuentro por ningún lado, y la verdad es que ahora qué mal que te ha quedado. R3, estás eliminado porque te estás enfrentando al ordenador hackeado. Me enfrento, me enfrento al que piensa el freestyle, hablando de Internet, búscame en Spotify. Bye, 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 bye. ¡Unai! Eres el mal, Yunai. Porque tienes estilo, pero no, te miras las batallas y quieres micrófonos. Yo lo detono en Internet, esto es más grande, ya parece la intranet. ¡Tiempo, Lugos! 4x4 a Sancte, 5 intervenciones. ¿Qué haces, hermano? ¡Tiempo, Lugos! ¡Tiempo, Lugos! ¡Tiempo, Lugos! Las batallas discotecas, el que viene por la música, el que viene por las divas, el que viene por las divas, la diferencia es que el ruso aquí viene para estar en la liga. La verdad es que ahora que así ya no lo sé, y por la movilín veo la vida movida. De movilín, primo, si eres un toyaco, hablas de la liga y yo la liga la mato. Toyaco. A mí me la suda, vengo pa' pasar el rato. Que no es pa' pasar el rato, pero este te penetra, sabes que ahora mismo lo hace de una forma pura, ten cuidado con los colegas que te juntan, que el Eloy y el mañana te frascaban con la tumba. El Eloy, a mí no me irrita, golpe de realidad que te aplica la verdad, me estoy follando esta chica. No me estás follando nada, yo aquí te follo a pedo, me haces gracia a pedo, como rapero. ¿Tú eres de Creswai por hablar de Spotify? Ese es una mierda, como tú, Dacia Sandero. El Dacia Sandero me folla a tu piba, eso le inspira. Con termitas, a mí me gritan las rimas, a ti te gritan porque lindas. No te folla esta mi novia, te folla esta una puta, yo sí tengo un Cora 4 como un Mustang, la verdad que ahora eso te gusta. Más motores, más cojones, lo que a ellos te gusta. ¿Eso les gusta? ¿Eso les gusta? Mira al ruso si se frustra. Hoy me vine para Sandy, hoy te folla el R, ya no te folla Sandy. Ya no me folla Sandy porque es mi amigo, la verdad ahora yo acabo contigo. Oye, hermano, de Santiago me has tirado y primo, porque sabes R, R, R se acaba el camino. ¡Qué por ruido! ¡Gente! A mi derecha R3, a mi izquierda ruso me lo dan en 3, 2, 1. Se la lleva el ruso, Río R3. ¡Vale! ¡Gracias!